Ah, chill Intenta caminar conmigo por el frío y sin abrigo Solo si tú quieres, perra, no te obligo Por tantas traiciones ya ni tengo amigos Yo no pido tu atención, pero por algo te lo digo Amistad es convenciera, siempre hay por donde quiera Con dinero en la cartera, hasta la más santa se encuerda Suena triste, pero es cierto Tenga los ojos abiertos, que los seres malignos De hipocresía están cubiertos, en cuidado en quien confías Me enojé hasta con mi sombra, que ironía Ya muy tarde comprendí que a mí nadie me comprendía Y a tú si haces caso, lo tomas a la ligera No diga que no le dije, preste atención afuera Ten cuidado en quien confía Tenga los ojos abiertos Intenta caminar conmigo Y por más anestesiao que ande siempre ando bien chucha No es que yo me crea, son demente debilucha Si yo ya me la sé, quieren estar en mi cachucha Camarón que se duerme y sale mañana en la marucha Ay, por eso ya con varios me hago el ciego Pero les hablo, mi persona va primero Aunque ni me benefician, no me quiero ver culero Pero no todo es odio, también jajalero lero Estudié demasiado y terminé siendo rapero Aunque nada más iba pa' verles el perro Era un don nadie, un don Juan, un pitero Y hasta la fecha sigo haciendo lo que quiero Siempre ando bien tru... 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 Ya, 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 ya Mi persona va primero... Mero, 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 mero... Mero, 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 mero Sigo haciendo lo que quiero, quiero, quiero Tengo... Tenga los ojos abiertos, bun, bun y du... Siemrando y tru... tru... rubber, rubber, rubber dev�... chacha Chau, 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 chau